buenas gente estamos en dealing light capítulo 7 si no me equivoco 8 tal vez y creo que acabamos de terminar acabábamos de terminar la misión de raíz hay que ir a entregar nos dio la antecina pero nos dio muy poquito menos de lo que había prometido y claro nos dijo que quería la llave esa para llevarla a una arena donde bueno la conoceremos más adelante es de noche no si vale vamos con el centro el padre de béisbol lo hemos modificado lo que no sé es si se puede volver a modificar con alguna cosa a ver flechas eléctricas nada no tengo tengo para hacer esto mordisco congelado es para un cuchillo el cuchillo este y creo que ya no tendría para más vamos a ver en qué queda el cuchillo este vale estamos cerquita de subir potencia creo no tenemos que ir a hablar con el shai allí lagazo hay que aprovechar ahora que es el doble de puntos cazador nocturno mierda ah no pensé que era un cazador nocturno vuelve vuelve aquí me voy a inflar ahí está hemos subido potencia es que hay que aprovechar la noche a ver qué podemos poner este de pisotón es muy bueno muy bueno remata los enemigos en el suelo con un pisotón en la cabeza también podrás usarlo con víricos que estén intentando subir a la plataforma este te ayuda muchísimo golpea en el suelo con un potente golpe que derriba a los enemigos tal tal esto creo que no lo usaba en la vida bueno esto no me sirve con el mod que tengo y esto que hace dobla el daño causado por las armas arrojadizas estrellas arrojadizas cuchillos hachas todo bueno todo no se refiere a que yo cojo un arma que he creado y se la lanzó o sea son armas especiales para lanzar simplemente ataque poderoso tal no vamos a poner la del pisotón en la cabeza y a ver si la podemos probar mira no es que le mata de una tío a ver tú fuera uno que no le mate a ver le doy en los pies no le mato y ahora pisotón le pisamos la cabeza vamos a probar el cuchillo este es el que he hecho no no me gusta mucho no me gusta mucho por la movilidad que tiene pero vamos a ir a hablar con el sai eso sí que es un cazador nocturno ven a mí ven a mí coño que salen de aquí se ha comido el pincho con la luz esta violeta los echamos un poco para atrás a los a estos de aquí mirad aleja pero coño que me ha matado no he controlado la vida que tenía les hace daño la luz esa bueno ahora está a 200 metros ¿eh? nos han dejado fuera de otra zona segura mira aquí tenemos 20 cuchillas de estas no, hazlo y que sea rapidito se rumorea que se ha construido una pequeña porque no hacen mucho daño ¿eh? vale, nos han dado una misión secundaria hijo de puta son dos ¿eh? creo sí, 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 eran dos estaba pendiente habéis visto es que te destrozan en un momento bueno, nos han dado una misión secundaria pero ya la haremos a ver, vamos a centrarnos e ir a donde tenemos que ir aquí hay algo aquí arriba ya es arriba ¿no? un tablón vale, ya es de día ¿eh? vamos a limpiar no sé quién está diciendo eso de lárgate tengo que curarme como reviento, chaval me he quedado sin aguante no en cuanto me quedo sin aguante estoy jodido ir para allá venga, electrocutaros venga, vamos a centrarnos tú, quita el medio es que reviento con esto ¿eh? eh, aquí hay que sacar a este ¿cómo que no? moríos coño, que me muero yo cuidado con la energía no claro que no tengo flechas me pongo este y te reviento mira ya está sin cabeza juraría que falta uno ¿no? ¿no? espérate que no tengo aguante ya está dame tu martillo eres libre, chaval espérate voy a registrar a este y a este venga, venga que no pasa nada todo está bien gracias muchas gracias está llorando como luego y ahora está tan normal ¿qué me ha dado? ah, bueno me ha dado para una mejora de armas ¿no? pues vamos a entregar la antecina que nos han dado hijo de puta y me agarra ¿pero te curas o qué? hot round se ha puesto en medio el cabrón cuando le iba a dar me pido coño ya habrá tiempo de matar tenemos que hablar aquí arriba con el Sai no, por ahí no se sube estamos cerquita con la tontería de volver a subir potencia que es aquí, ¿no? ¿o dónde? creo que es aquí en este aquí es a ver qué se cuenta el Sai vale, pedido y eso era todo eso era todo no soy un puto traficante de personas al Sai se la suda ¿sabes? si tiene que morir la otra que muera eso digo yo y bueno si el archivo del proyecto puede salvar el mundo ¿por qué mantenerlo en secreto? no te pagamos para que seas un insubordinado Crane hazlo menudos hijos de puta los del Sai que te follen gilipollas el Crane este por lo menos tiene principio ¿sabes? vale, ¿qué tenemos que hacer? ah, llevar la anticina para allá a la torre planta para mí que poco aguante tengo o sea, en cuanto pueda lo mejoro gente muerta ah, vale pensé que era este muerto ahí digo, que se ha levantado ¿cómo? si está partido eh, ¿podríamos hacer lo de la patada? no, no eso para mí aquí en este camión creo que hay que venir en una misión más adelante o en una secundaria me he tirado sin querer y he caído encima de uno he caído encima de uno sin querer y casi me lo cargo o me lo he cargado eh, no lo sé vale, la torre está ahí se la ve de lejos a ver el vendedor que tiene poquita escucha Reis quería los ha jodido vale solo tengo 5 billones no pierdo la antecina ha habido un brote así que las cosas por la torre van a estar un poco complicadas ¿no? no recuerdo muy bien esta parte la verdad coño, salta se ha quedado aquí parado tengo que ir haciendo los gilipollas por aquí para ir subiendo agilidad siempre que pueda abre entra por el otro el puto lado tío ¿qué pasa? ¿quién necesita ayuda? ¿qué es dentro de la torre? fuera venga, vamos a ir está aquí al lado iba a entrar a entregar esto pero hay que aprovechar estas misiones total es a 40 metros o es un vendedor o alguien que necesita ayuda ah, es un vendedor a ver qué tiene hoja de gancho bueno, como estáis viendo aquí hay colores o sea, todo tiene un color el más potente es el amarillo creo que el orden sería verde que es lo más débil bueno, marrón primero o sea, esto que no tiene no tiene color sería lo más débil luego estaría el verde si no me equivoco luego el azul o azul y verde algo así luego estarían los morados luego los naranjas y luego ya los amarillos es decir aquí veis que yo tengo armas en azul armas en morado en marrón bueno, en gris más bien o sea el morado sería el más cheto ahora mismo o el de más valor ¿eh? nosotros con los pinchos estos no podemos chocarnos ni nada los zombies sí vale, vale, vale ¿dónde coño me estoy yendo? por aquí creo que no tengo que pillar el mensajero ¿de qué se trata? señor Crane dígame ¿es una de algo un hombre llamado Volkan Yashif Dal? no ¿Volkan Dal? claro es el dueño de ingeniería petrolífera Volkan y el hombre más rico de Harran Harran es la ciudad donde estamos necesita sus servicios no sabía que aún seguía en la ciudad casi todos sus empleados fueron evacuados pero quedan dos ingenieros en los barrios bajos hostia dos hermanos gemelos Tolka y Fatin están trabajando en un proyecto especial pero es confidencial y no puedo hablar de él le aseguro que la importancia del proyecto es incalculable pues no me molestaré en calcularlo los gemelos son unos ingenieros excelentes pero también son un poco y tanto esto sumado a los problemas derivados de trabajar en este entorno hace que el proyecto vaya con retraso al señor Dale le gustaría que los ayudase con el proyecto como puede imaginar la recompensa será generosa ¿qué tengo que hacer? lo que le pidan solo le necesitarán de vez en cuando para hacer algunas tareas que no durarán mucho eliminar obstáculos podríamos decir se pondrán en contacto con usted cuando le necesiten vale los gemelos estos son dos hermanos obviamente que están como puta regadera pero son bastante divertidos de momento no a ver voy a hablar contigo pero no me interesa misión ¿conoces a Shafar verdad? sí el del garaje está buscando un buen corredor ¿para qué? no ha querido decirlo por radio creo que es algo importante vale o hacemos alguna secundaria ¿qué tienes? ah este es el que me da cosas gratis ¿no? vale este también me tiene que decir algo Blake ¿conoces a Alfie verdad? es el manitas está en el taller de la segunda planta ¿y qué? ¿solo para eso? pero si yo ya sé quién es Alfie ese ¿estás tonto o qué? a ver este que vende ¿veis? este tiene ya cosillas naranjas que sería bastante chetado no en daño y tal sino en calidad ¿podríamos pillar una pala? lo que pasa es que no quiero dejarme toda la pasta ahora uff no tengo una oferta especial para ti a ver vamos a dejar cosillas esto es lo que estoy llevando ahora mismo ese está dejado voy a dejar mierda no mierda he dejado una cosa que no debía he dejado el cetro el cetro no lo puedo dejar ¿qué le dice una abuela zombi a su nieto? a ver ¿qué clase de pregunta es ese? eso digo yo a ver dilo ¿otro? Dios espera espera que este es bueno vale repito ¿qué le dice una abuela zombi a su nieto? ni puta idea te voy a comer a besos que malo tío no jodas yo pensaba que iba a ser bueno y todo ¿sabes? todos cuentan contigo para que les ayudes lo sé por favor no te quedes ahí haz algo mira aquí tenemos ya dos secundarias incienso y gafas de repuesto podríamos sí creo que haremos alguna secundaria a ver gafas de repuesto ve al apartamento de calic y llévale los objetos que necesita venga aceptar y vamos a pillar esta también de incienso me da 3500 de supervivencia y 1000 monedillas busca la banda para hacer incienso vale esta es fácil espérate aquí tengo que hablar con alguien no espérate lo que pasa es que he marcado otra misión ¿no? ah la de la anticina sí sí pues ya que estamos la entregamos ¿no? el problema es que no quiero que se me líe y luego haya misiones secundarias y tal que no sepa si la has hecho o no la tengo ¿qué ha pasado? una persona se transformó y atrapó a otras podíamos haber aislado ese apartamento pero Brecken quería salvar tantas vidas como pudiera salió mal alguien tenía que tomar la decisión ahora hemos perdido la planta entera incluidos incluidos un par de niños deberías hablar con Brecken le llevaré las medicinas a Elena vale ahora hablo con él ¿qué pasa Timur? me alegro de verte Crane tienes suerte de no haber visto lo que ha pasado aquí la verdad que me alegro o sea de no haberlo visto Jared pues ya veré a Alfie luego aquí hay uno que quiere hablar conmigo creo que es en la planta de abajo y aquí esta copa ¿qué coño es? no me deja entrar así ah mira me da esto Lena vale gracias y luego por aquí hay uno que creo que es en la planta de abajo también vale vamos a bajar hay que hablar con Brecken pero Brecken creo que estaba en esta planta de todas formas vamos a ir a hacer las secundarias si Brecken está abajo hablo con él si no paso de subir otra vez ya la hemos llevado no pues Brecken está arriba ¿qué pasa Kalip? correcto ese idiota de Davood se sentó encima de mis gafas en la cantina y no veo un pimiento ¿cómo voy a ayudar a Alfie si no puedo ver? tengo un par de gafas de recambio en casa no está muy lejos pero yo no puedo ir ¿necesitas algo más? ¿en serio? gracias sí necesito algo más y vamos a cultivar un huerto en la azotea para tener algo que llevarnos a la boca un libro de invernadero tal como no vale pues nos vamos ¿no? tenemos que pillar la banda y las dos cosas de este tío espérate lo primero marcar la misión busca las gafas busca el libro de jardinería y esto es pillar la banda que no me ha dicho cuánta 100 metros para allá toma por culo como veis el bate no hace tanto daño como la maza esa la maza esta revienta el bate no vale vale ahí no sé si serán las gafas o lo otro coño este este es uno de los hermanos coño el ratón se me ha ido ahora ya iremos han dejado la radio puesta son más peculiares son más peculiares de lo que se puede pensar ¿es esta la casa? una gaza para curarnos un poquito cinco pavos no no era esta es esta de aquí al lado me da tabaco gracias al final toda esta mierda de clavos tal te acaba sobrando no me marca aquí si date prisa por tu culpa vamos con retraso ¿con quién coño habla? ¿conmigo? pues me van a esperar un poquito más una ganzúa ¿vale? aquí no hay una mierda aquí hay zombie seguro ya os digo yo caramelos que ricos aerosol no hay nadie que raro ¿eh? vale ¿dónde coño están las gafas del tío este? vamos a abrir aquí creo que están en esta habitación en una librería era lo del libro pero las gafas ah aquí está el libro trucos sencillos para el manual del reproductor villancicos death metal yo me los llevo todos está aquí era uno de estos del suelo la estatua mira aquí está interesante libro de jardinería de la tierra a la boca guía hazlo tú mismo máscara de cabeza de caballo muy del 2013 escucho un zombie no sé si está aquí fuera o dónde succionar heridas en el pecho no sé si sirve de algo de algo coger todos los libros sueño húmedo sueño húmedo romántica para fontaneros madre mía homenaje de cocina una hoja tabaco otro libro recetas con animales atropellados las gafas tienen que estar arriba yo creo dónde yo es que a mí me sonaba que pillabas en una casa una cosa y luego las gafas o el libro lo pillabas en otro sitio me suena no por aquí no aquí tenemos cosillas ahí están las gafas vale pues esto ya es cuestión de entregar misión fácil y antes de ir a entregar vamos a ir a pillar lavanda que la lavanda salía marcada en el mapa si no me equivoco hierba alga submarina a lo mejor es una zona que no he explorado aún y por eso no me sale líquen tóxico setas líquen es esto de aquí lavanda nail no sé quién coño es nail y esto es de un DLC me parece vale vamos a marcar aquí lavanda 600 metros está lejos no me hago daño no pasa ni media vamos a crear flechas me apetece un poquito de arco ¿no? las hago normales que pide clavos y metal imagino que con los clavos era para la punta ¿no? y luego ya con lo que es el palo el trozo de metal vale hemos subido potencia al matar al bicho ese ¿qué podemos poner ahora? ninguna me convence mucho ¿esto qué hace? ataque en salto nada y esto puede estar bien esta de aquí y esta mata los aturdidos bueno vamos a poner esta de conservar armas o sea no la voy a usar pero porque no puedo usarla básicamente en todo el culo chaval mi flecha por favor no sé qué pasa que no me dan las flechas tío yo antes siempre las cogía ese sí me la ha dado a ver dónde ha podido caer con lo gordo que está dudo que le haya atravesado la flecha ¿dónde está mi flecha? bueno tengo bastantes no mueren de un flechazo por lo general lo que pasa es que esta gente está muy débil lo normal es meterle dos flechazos eh alguien necesita mi ayuda aquí tranquilo te he salvado la vida eh págame y no se estanco si tienes aquí una valla ¿cómo se van a colar tío? bueno me he dado una de nada no hay nada interesante por aquí me debes dos flechas ¿dónde coño? no sé por qué no puedo recuperar las flechas yo recuerdo que antes siempre podía me noto más lento al correr con el arco como veis tengo un manejo del parkour este vamos hasta luego ahí tenemos una zona segura esto que ya pillaremos en su momento mierda he fallado venga 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 por mí no que te meto una pata en la boca eh electrocútate están viniendo más me piro iba a meterle el flechazo al zombie pero luego he visto el otro que explota y digo pues a ese y no le doy ¿sabes? hostia está en el quinto coño eh vamos pillando por aquí hierba mierda ves este aguanta dos por lo general toda la espalda eh mi flecha aquí volando creo que las flechas están un poquito bugueadas y por eso no las he recuperado creo que es por eso porque ya os digo que yo antes recordaba recuperarlas siempre ¿dónde coño es? creo que están bajo el agua no aquí no creo que sea bienvenido después de extorsionar a uno hay que pillar seis de la banda una flecha ahí por la cara vale vale es en la montañita esa debajo del agua que yo sepa no hay zombies yo nunca me he encontrado un zombie por aquí bajo agua es más si te siguen al agua y tal creo que se ahogan por lo menos los normales vale a ver la lavanda eso sí cuando sales del agua veis como se ve ¿no? como todo mojado unos segundos lavanda lavanda habría que pillar un poquito más de lavanda de la que nos piden ¿no? para tenerla es la montaña de allí pero no sé cómo coño voy a llegar no sé cómo voy a llegar aquí arriba a ver a ver dónde hay lavanda que yo sepa la primera vez que jugué pillé la lavanda aquí también si mal no recuerdo pero no o estoy ciego no la veo si es verdad que recuerdo que costaba ver estoy donde he marcado ¿no? aquí hay lavanda una vale tenemos una recuerdo que en esta montañita cogí las seis pero ya habéis visto he cogido una y no veo más no veo más lavanda aquí hay otra a ver sube coño en serio no puede subir esa mierda roca tío creo que aquí he visto otra tres aquí hay otra cuatro quedan dos de todas formas si mal no recuerdo me pedía la lavanda pero luego me la quedaba yo en el inventario creo o algo de eso me suena a ver dónde puede estar el resto de la lavanda creo que he visto algo aquí o no lavanda ven a mí si hay lavanda por aquí por los matorrales mira que hay una ah no va a ser imposible que coger cuesta de ver cuesta de ver pero como veis esta es una misión de mierda es ir a pillar lavanda y a tomar por culo joder y me faltan dos si no me voy a la otra montañita y fuera que tardo menos si es que llego no sé si llegaría de un salto si me caigo al agua es una putada ahí está ya que esa zona de ahí está un poco peinada así por aquí se ve más fácilmente coño me había parecido a ver el mapa el mapa me dice que aquí en esta montañita hay lavanda así que algo tiene que haber ¿dónde coño está la lavanda? aquí hay una vale falta una más venga una más por favor es una misión de mierda pero joder cuesta aquí está la mayoría las veo de casualidad macho vale pues habría que irse habría que irse ya 500 metros vamos a ir a entregar esto y nos quitamos dos secundarias me darán imagino que diseños y cosas te suelen dar pero bueno cosas que ya tengo realmente no sé si por aquí no por aquí no es estaría bien quedarme la lavanda esa no sé para qué se usa realmente joder alguien que necesita mi ayuda tío es un vendedor ¿dónde está? aquí ¿no? tengo prisa no te enrolles tajir cronometraba cuánto tardaba en desangrarse es una buena estrategia si matas a un enemigo uno menos pero si la hieres te quedas con un combatiente menos además de otros dos más como mínimo para cuidarlo tres por el precio sí bueno dependiendo de las circunstancias compensas el salto joder seguro que eres el alma de todas las fiestas ese me cuenta su vida nada más ¿sabes? creo que estaba hablando de Rise si no me equivoco vamos a ir a entregar joputa que he fallado no no me gustaría perder tiempo ahora así que vamos directos al menos que haya alguno que se me ponga por el medio ¿cuánto está? es esa la torre ¿no? vale su puta madre bueno pues hemos subido dos niveles de potencia con la tontería y uno de supervivencia si no me equivoco pues entregamos misiones y lo iremos dejando por aquí a ver Toigar vale recompensa mil y y ¿quién era el otro este ¿no? el de las gafas toma Cali ¿tienes mis gafas y el libro? si genial madre mía que sucias están las gafas ¿qué has hecho con ellas? metérmelas por el culo no importa toma todas tuyas ¿qué me das? mil ¿he subido nivel? si hemos subido de nivel vale vale vamos a poner ¿qué podemos poner? aprende a usar las trampas de valla eléctrica es muy importante esa esta también es muy buena de hecho esta es mejor pero ya os digo yo con el mod no me hace falta pero vamos a hacer esta aprende a usar las trampas de valla eléctrica vale pues puesta esta ahora lo que haríamos sería esto por ejemplo podemos poner las vallas las trampas estas de aquí esto si pasan zombies por aquí se electrocutan viene muy bien de noche sobre todo porque imagínate estamos aquí de noche y nos viene un cazador nocturno de esos estamos corriendo pum le damos a la v activamos la trampa se electrocuta fuera pues poco más gente vamos a dejar aquí el capítulo hemos hecho dos secundarias y no sé si haremos secundarias o seguiremos con misión principal y tal para el siguiente capítulo así que poco más nos vemos en el próximo